Pues resulta que no me he dado cuenta y mira lo que me he encontrado. La tenía guardada como un par de bolsas, por si eran moscas, pero mira, yo no había visto esto. Entonces, la tuve metida en dos bolsas de plástico pero tampoco la tuve muy aislada. Entonces estoy un poco preocupado de que el bicho haya salido de aquí y se me haya metido en casa. Vamos a sanearla con gasoil. Una garrafita de gasoil, una brocha y esto para inyectar por el agujero. ¡Gracias! 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 Ya está, ya tenemos esto, viene copa de gasoil por todos los sitios y hay que sacar una que lleva encerrada gasoil como 5 o 6 meses. Aquí lo tenemos, vamos a sacar lo que encontramos. Bueno, pues esta es una y esta es la otra. Aquí la carcoma se pegó una buena fiesta. A esta le vamos a dar un repaso. Esta es la que llevaba 4 o 5 meses en cuarentena, que le he metido gasoil hace 5 meses, le he vuelto a dar. Gasoil. Otra mano. Y la he encerrado entre bolsas de plástico para que cuando le pegue la calor, le pegue el sol a la bolsa, los gases del gasoil, los vapores, maten la carcoma y los gusanos, lo maten todo. Como estaba tan mal le da una segunda mano. Ahora la guardaré y la dejaré aquí en cuarentena unos cuantos meses. Y esta, la que estaba un poquito mejor, que le doy la segunda mano, la he metido en tres bolsas también. Para lo mismo, para hacer la carcoma en su propio gasoil. En su propio gasoil. Y lo dejaremos aquí metido un tiempo. ¿Cuánto? O sea, hay gente que dice una semana, dos semanas, varios días. Yo esto lo puedo dejar tranquilamente ahí metido. Lo puedo dejar tranquilamente tiempo. No sé cuánto, pero un mes por lo menos puede hacer. Gracias. 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 Gracias.